Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a revisar algunas estrategias que te van a interesar para hacer crecer tu negocio de manera online. Así que a ti. Madres Emprendedoras, episodio 181. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesiten desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, bienvenidas. Y estamos hoy un día, el lunes, un lunes más, inicio de semana, vamos a arrancar con todas las ganas, con todas las energías. ¿Por qué? Porque este día vamos a dedicar a todos los niños soñadores y aquellos adultos que hasta esa edad no han perdido esa inocencia, esos sueños sobre todo de ser niños y que están apostando por ello porque ahora, bueno, el Ecuador está muy contento gracias a la victoria de Richard Carapaz, que fue el campeón en el Giro de Italia, que fue una noticia a nivel mundial. Estábamos muy contentos desde el Carchi. Él nació en el Carchi. Bueno, han habido varios reportajes ya de cómo él, en condiciones humildes, porque es una persona de origen humilde, a través de una bicicleta vieja incluso comenzó a ciclear y vio que esa era su pasión. Y una de las cosas que él decía en algunas de las entrevistas que le hacían es que los sueños están hechos para hacerse. Cada sueño que tengamos está diseñado para hacerse. De hecho, dentro de los cursos que habíamos tenido de el tema de espiritualidad, hablábamos de que es importante velar por esos sueños, de que los sueños son parte de nuestra vida y que hay veces que los dejamos abandonados, olvidados y que no debería ser así. Así que, desde aquí, un abrazo a todos los niños soñadores, porque incluso el sábado fue primero de junio, Día Internacional del Niño. Festejamos, pasamos con mis hijos, con mis sobrinos. Fue maravilloso, chéverísimo. Y pues a soñar, a soñar en grande, a soñar en que se puede hacer en lo que te nazca de tu corazón y ese sueño que está ahí y que de pronto ya como adulto en algún momento te olvidaste, ¿por qué no retomarlo ahora que sea el momento propicio para arrancar y pensar en ese sueño? Así que, bueno, dado esa dedicatoria muy especial, con muchas ganas, con mucha energía, a soñar, a soñar en grande y, sobre todo, a trabajar de manera constante, perseverante, cada día pensando en que ese sueño va a ser realidad, ¿sí? Así que, bueno, como les decía, lunes 3 de junio. Hoy vamos a hablar en nuestros momentos de emprendimiento cómo podríamos hacer crecer nuestro negocio a través del marketing de crecimiento o el growth marketing que viene muy de la expresión, el growth hacking, que ya lo vamos a revisar. En todo caso, también invitarles a que visiten la academia de cateman.com, esta academia con cursos de formación continua. Y ahora estamos en el curso de crear tu ficha de negocio, en la clase número 6, donde vamos a subir ya tus productos, productos o servicios a esta plataforma de Google My Business. Así que echarle un vistazo que está realmente estupendo y que recordar que estamos con el 50% de descuento, es decir, una membresía normal que cuesta de 10 dólares mensuales de acceso a todos los cursos, ahora vas a poder acceder a 5. Estamos ahora a 9, es decir, casi a un dólar y un poquito cuesta cada curso. Y de aquí en adelante, ustedes saben, todos los días sacamos clases nuevas. Este es el Netflix de los emprendedores. Así que, bueno, echarle un vistazo, realmente está estupendo. Y ahora sí vamos a empezar con la clase, no con la clase, con el podcast de hoy, con el tema de hoy, donde les comentaba sobre el growth marketing o el que viene más del growth ranking. Bueno, en realidad este es un proceso de experimentación de manera continua y rápida que te va a permitir ir mejorando algunas cosas. En todo caso, esto viene siempre o se enfoca inicialmente con qué quieres mejorar. ¿Quieres mejorar algún proceso? ¿Quieres mejorar tus ventas como tal? ¿Quieres tener más visibilidad en las redes? ¿Quieres aumentar tu audiencia? ¿Quieres mejorar las conversiones? ¿O quieres hacer todo esto en conjunto? Que es importante primero definir una meta puntual que tú quieras para tu negocio. Y en base a eso, ojo, identificar diferentes técnicas o tácticas que podrían utilizarse para conseguir este método. Pero esto parte de un tema de observación y experimentación. Ya vamos a revisarlo. En todo caso, traemos varios ejemplos muy interesantes, como Dropbox, por ejemplo, que incrementó su base de datos, atención, con 3,900%. O sea, es un incremento brutal que hizo Dropbox a través de un programa de referidos que implementó a través de sus usuarios. Usuarios que ya tenían ellos, les daban un almacenamiento gratuito si es que ellos referían a nuevas personas que entraban a Dropbox. Y eso hizo que crezca de manera exponencial su base de datos. Esto con una prueba. Ya vamos a ir revisando. Vamos con otro ejemplo. Gmail o Pinterest, por ejemplo, que daban una invitación utilizando un tema de escasez. Es decir, diciendo, mira, no hace falta que gastes en un correo, por ejemplo. Y hacían esas invitaciones a sus usuarios para que se hagan miembros, en este caso, de Gmail o de Pinterest. También lograron una amplia captación. Y por otro lado, también tenemos Hotmail que siempre mandaban, obtén tu correo gratuito a través de Hotmail. En todo caso, todas estas estrategias que estamos trayendo como ejemplos han sido el cúmulo de una serie de ideas que, en este caso, estas tres empresas, Dropbox, Gmail, Pinterest o Hotmail, consiguieron captar muchísimo. Esto, obviamente, no es fruto de la casualidad, por chiripazo, como decimos acá, sino que, en realidad, es un proceso de estar ahí observando, lanzando ideas, probando qué funciona, qué no funciona. Ojo, siempre comenzando desde qué es lo que yo quiero crecer, cuál es mi objetivo como tal, qué es lo que decíamos al inicio. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres vender más? ¿Quieres convertir más? ¿Quieres tener más tráfico a tu web? ¿Quieres aumentar los fanpage en Facebook? ¿Qué es lo que tú deseas hacer? Teniendo claro, pero súper claro, cuál es el objetivo al cual tú le apuntas, comenzamos con un proceso de observación y de generar ideas, imaginación al poder. ¿Qué podríamos hacer para conseguir esto? Y ahí va, como decía, el tema de imaginar y a través de estrategias de marketing, marketing online, en este caso, podríamos hacer diferentes pruebas. Por esto, esto es un tema de constancia, estar trabajando. Es lo que decíamos en la intro, ¿no? O sea, Richard Carapaz, en este caso, que llegó a ser campeón, no fue porque algún día dijo yo quiero ser campeón y no hizo nada y solo llegó a ser campeón, sino es porque día a día estuvo preparándose para eso. En este caso, también día a día deberíamos ir planteando cuál es ese objetivo que yo quiero alcanzar con mi empresa, a dónde quiero catapultar mi empresa, qué quiero conseguir. Y en base a ese objetivo, comenzar a ser constante, como digo, esto no es fruto de la casualidad, sino que a través de, incluso como se veía en el colegio, este método científico que comienza desde una observación. Primero tú observas qué está pasando en la actualidad con tu negocio, qué está aconteciendo. Y en base a esa observación comienzas a hacer preguntas. Bueno, y si cambio esto y si dejo de ser lo otro, o si propongo algo y obviamente generas una hipótesis, y en esta hipótesis obviamente lanzas la idea, la ejecutas y haces ese cambio en esa situación actual. Esto te va a permitir con el tiempo medir y analizar esos resultados para ver si la hipótesis que tú planteaste al inicio realmente se va a ejecutar. Entonces, obviamente hay que probar, hay que medir. Y esto viene con el tema de, por ejemplo, hacer las pruebas test A-B, que se conoce en marketing. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes un blog y que tiene muchísimo, muchísimo tráfico. Este blog tiene bastantes visitas cada día y tú tienes una lista de newsletters, pero ves que hay bastante tráfico, te lo puedes medir con Google Analytics, pero ves que la gente que se suscribe es muy poca. De todo ese tráfico, muy poco. Entonces, tú puedes plantearte, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tanto tráfico en mi web? Pero esta web no, la gente no le da al botón de suscribirse. Entonces, puede ser, ah, ¿será que está mal puesto el botón dentro de la página web? ¿Será que de pronto, en vez de que esté en la parte de abajo, lo subo a la parte superior, izquierda, derecha? ¿O cambio el color del botón? ¿O cambio el copyright en vez de decir, da clic acá, sino suscríbete o conoce más de nosotros? En fin, cada cambio que tú hagas, deberías pensar, justamente por eso parte de este tema, de observar qué está pasando ahorita, en este caso, por ejemplo, en tu web, en este escenario puntual, en ese problema que decimos, tengo mi web con alto tráfico, es decir, llega mucha gente a mi web, pero me estoy dando cuenta que no entran al newsletter y no se suscriben para comenzar a recibir información mía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, una vez con esa observación, tú puedes después emitir esa hipótesis, ¿será por esto? ¿Será que hago este cambio? Y ojo, es importante realizar un cambio de manera serial, es decir, uno a la vez, porque a veces que podemos hacer varios cambios al mismo tiempo, puede ser que funcione, puede ser que no, y sobre todo puede ser que funcione, ¿será que funcionó por un cambio en especial que hice? No puedo medir específicamente cuál cambio es el que realmente dio el giro a que se dé. En todo caso, es importante realizar esta hipótesis, hacer el cambio y, pues, ver, después tomar un tiempo para medir. Después de hacer este cambio, ¿aumentó el tráfico? Sí, o sea, no como tal el tráfico, sino la gente que se suscribe, ¿valió o no valió la pena hacer? Y esto, obviamente, una vez implementada la idea, validada, medida, medida sobre todo, tú puedes validar, ¿funcionó o no funcionó? Chévere, fue porque realmente cambié el call to action, cambié el copywriter, o cambié el color, el botón o la posición, nada más de la posición en donde estaba, estaba una parte muy abajo donde la gente no lo veía, y, pues, solo con cambiarlo a la parte superior, ya consigo que haya mayor suscripción de las personas que visitan. Todo ese tema, el objetivo sería que lo valides, que lo midas, y al final esto no es magia. Esto no es magia, esto es un constante probar, que es también lo que les digo a mis clientes, cuando lancemos alguna campaña de cualquier cosa, o incluso justamente en el diseño de la web, hay que ir validando y experimentando qué, por dónde, cuando llegan nuestros usuarios, nuestros clientes a la web, qué hacen, a dónde llegan, qué aterrizan, de ahí a qué página llegan, o por qué nos abandonan, o qué están haciendo en la página web, es un constante ir probando y mejorando, un optimizar. Entonces, para esto, bueno, tenemos varias herramientas, como ya les había dicho, el test AB, que también lo puedes hacer a través del optimizador de Google, ya saben que Google tiene una plataforma gigante, de varias herramientas que nos permiten medir, dentro de eso está Google Analytics, y que también está este tema de hacer las pruebas test AB. También puedes de pronto en otras estrategias de empezar, de pronto, ¿Por qué te caes? Puedes hacer también un programa de afiliados, puedes de pronto, como te decía, a través de Google Analytics, que es identificar qué contenido que sacaste anteriormente tuvo mayor impacto, y cómo podrías reutilizar ese código, haciendo de pronto una infografía, haciendo alguna imagen puntual, o cambiando, dando otro enfoque a ese mismo contenido de otra forma, el objetivo no es repetirlo, sino darle un nuevo giro. Implementar los chats en la página web, que es muy importante, a gente que le gusta directamente conectar con el otro lado de la página, a través de un chat, los lead magnets, que se llama, que son cosas que tú puedes ofrecer de manera gratuita, para que te dejen tus datos, los clientes, y comenzar a engrosar tu base de datos, o realizar webinars, por ejemplo, conferencias, si ya comienzas a tener tu audiencia, y generar conferencias de manera online, también se puede hacer. En todo caso, es importante probar, y aquí dentro también podríamos hacer, sortear un, hacer un sorteo, hacer un concurso, por ejemplo, aquí hicimos el concurso que gustó muchísimo, el de crear estrategias de marketing, la consulta de marketing digital personalizada, donde al final sacábamos una estrategia de marketing digital, para cada persona especializada, entonces, hacer diferentes campañas, con landing page, organizar de pronto un newsletter de manera semanal, donde vayas contando a tus clientes, qué vas a hacer en la semana, qué novedades va a tener tu negocio, qué nuevos productos, o qué oferta vas a lanzar, pero no sólo como venta, sino como entregando un contenido también, de apoyo y de calidad a tu cliente, y bueno, este, de alguna manera generar este contenido, que vaya a ayudar a las personas. En todo caso, no te detengas, no te desesperes, si haces algunas tácticas y no funcionan, pues seguramente sí, justamente sirvieron para identificar que esa táctica no funciona, cambiar de táctica, darle un giro, implementar nuevas cosas, pero cada cosa que lo hagas, trata de medirlo, observa primero la situación en la que estás ahorita, qué es lo que tú podrías implementar, haciendo una hipótesis, y en base a esa hipótesis, la aplicas, haces un tema de medir, sí, y ahí validar, si es que esa hipótesis funcionó, pues chévere, vamos a optimizar, vamos a ir mejorando esa hipótesis, y si no, si no funciona, pues descartamos, no nos podemos a llorar, ni a sufrir, que no funciona, o que no podemos hacer nada, sino que vamos por otra, así que la imaginación al poder, a pensar, cómo podemos catapultar nuestros negocios, y sobre todo, todos estos reconocimientos, estos tips, nos bendito que les estoy comentando, es dentro de una estrategia de marketing online, que podríamos aplicar, para darte a conocer, en todo caso, bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, ya saben, es un lunes más, vamos a empezar con ganas, con ñeque, prueben algunas de estas ideas, que se han planteado, como les digo, la invitación es a revisar, cómo está su situación actual, a identificar, cuál es el objetivo, que quiero conseguir, y a ver, cómo con diferentes pruebas, puedo hacer crecer, y llegar a ese objetivo, así que, bueno, en todo caso, gracias, 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 pero mil gracias, por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por seguirme en YouTube, en Facebook Live, por también, todas las personas, que se han inscrito al Meetup, cada vez está creciendo ese Meetup, muchísimas gracias, por la confianza, y pues bueno, no olvidarse, de que pueden entrar, a catiaman.com, en cursos, van a poder acceder, a todos los cursos, en esta academia online, que promete, formación continua, para emprendedores, el Netflix, de los emprendedores, y bueno, me despido, esperándoles, que tengan un excelente, un excelente día, un excelente inicio, de semana, y que esta semana, sea productiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!